Hola, bienvenido a un nuevo video de Moda Wow. Hoy te hablaremos sobre cómo prevenir y tratar la distemper en perros. La distemper es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus llamado Morbillivirus canino. Los síntomas incluyen fiebre, tos, diarrea, conjuntivitis y, en casos graves, problemas neurológicos como temblores, convulsiones y parálisis. Es la enfermedad más común en cachorros y perros no vacunados, pero puede afectar a cualquier perro. La distemper se transmite a través de gotas respiratorias, contacto directo con un animal infectado y objetos contaminados como juguetes, utensilios, barcos. Es importante tener en cuenta que el virus puede sobrevivir en un ambiente durante varios días, por lo que es fácilmente transmisible en lugares como refugios de animales y barcos. La prevención es clave, y la mejor manera de prevenir la distemper es mediante la vacunación. Asegúrate de que tu perro esté vacunado según lo recomendado por tu veterinario, y mantén sus vacunas al día. También es importante evitar el contacto con perros enfermos o sospechosos de tener distemper. Si tu perro es joven y no ha sido vacunado, es importante mantenerlo alejado de lugares donde haya alto riesgo de infección, como refugios animales o parques públicos. También es recomendable mantener las áreas de tu hogar y jardín limpias y desinfectadas, especialmente si tienes un perro joven o vacunado. El diagnóstico se basa en los cuidados de la infección del perro, así como en la laboratoria. Si tu perro presenta síntomas de distemper, es importante llevarlo al veterinario de inmediato, para que pueda ser diagnosticado y tratado adecuadamente. El tratamiento consiste en tratar los síntomas medicamentos y invitar apoyo al síntomas neurológicos del perro mientras se va con la infección. Es posible que necesiten medicamentos para controlar la infección y la tos, así como fluidos intravenosos para mantenerle la atracción. En casos graves, puede ser necesario hospitalizar al perro para brindarle atención a la infección. En casos de problemas neurológicos, puede ser necesario tratamiento especializado y seguimiento a largo plazo. Es importante seguir las discusiones del veterinario y llevar a tu perro a controles regulares para asegurarte de que esté recuperándose adecuadamente. Esperamos que te haya sido de mucha utilidad este video. Recuerda que cualquier duda que tengas sobre tu perrito, estamos para ayudarte y resolver todas tus preguntas. Ahora, ¿quieres convertirte en un dueño de perros más experimentado y ayudar a tu perrito a ser más feliz y saludable? Visita nuestra página web ya mismo y adquiere nuestro curso de entrenamiento y cuidado para perros. Con nuestro curso aprenderás técnicas probadas para entrenar a tu perro y resolver problemas comunes de comportamiento. Haz clic en el enlace de la descripción del video para obtener más información y acceder a nuestro curso ahora.